No voy al mundo, no voy a llorar Yo sé que entonces sigo llorando, sigo llorando Sé como la ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando y ahí me encuentro en el ocaso, me encuentro en el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, buscando el dolor Y ándale con la basurita, eso lo vea A la voz Yo nunca he tenido Si vamos a bailar por un desierto Si vamos a bailar por un desierto Si vamos a bailar por un desierto Soy como la ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente con el ocaso, con el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, buscando el dolor Buscando alivio, buscando alivio, buscando alivio, buscando alivio 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 Buscando alivio, buscando alivio, buscando alivio